Esta se llama, se titula, se llama, se titula Surima, la diosa del amor Escucha como inicia Esto de lo nuevo, nuevo Cumbia, cumbia Disco móvil Castillo El príncipe de la noche A 26 Todos barrojanes 13 Hoy nos acompaña Llegó la banda que crece y crece Seguiremos haciendo historia Únicos y originales Todos mis carranitos niños de Slim Ese famoso crachito para el mando Chavitos del barrio Vamos a ver a Luis Llegó la raza Cholera de Guadalupe Cote Todos los famosos Estos cholos Ojo, ojo, ojo Forever Y dice Vamos a ver a lo dice Mi carne en el ventu Todo el barrio sin ley Se llama Surima La diosa del amor Vamos a ver a lo dice Sabe dice Esta noche dice para Toda la fuerza seata Para el Scapanky Este Gil Para el José y el Cris Y dice Y ahora el piano Y dice Cumbia Cumbia El guerrero dragón Se llama la diosa del amor Vamos a ver a lo dice San Miguelito presente San Miguelito presente Renegados 312 Vamos a ver a lo dice Esta noche dice para Niños de Cristal Hoy nos acompaña Suave dice Únicos y originales Estos inquietos del WEPA Hasta el cielo Ese famoso Alex Hoy nos acompaña Mi carnal Jesús Reyes El Chuy La Voz El I.G. Chester Mi carnal El Juampis Y las máquinas de guerra La producción impresionante El épico papi Es el épico Vamos a ver a lo dice Toluca Puebla Ya llegaron Todos los únicos y originales Fallecitos de Scap Mi carnal El Chino Carritos Para Luisito Este juanito está al cielo Suave dice Vamos a ver a lo dice Se llama la diosa del amor Esa voz ya lo conozco Mi carnal Ivancito Chicas Laca Vámonos y dice Para Iván Lalo Este viento también Para el flag Todos chicos locos, 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 locos Disco móvil castillo El príncipe del eroche Ese Ese soy yo Muñequitas, locos y manjateras Cuatecos Borros descontrol Para el chiquita Linis Para el Uris Hoy nos acompaña Y dice Y dice Mi carnal El Es el Rony Mix Todos los cuadros 699 Este voy el Dani Vamos a ver Y dice Podobibarria sin ley Flipando, controlando Suave y dice Hay huella y dice Mensajes Y dice Para mi amor El hoy El pequeño Ángel Este chiquito Hoy nos acompaña Suave y dice Esta noche Semisegrados Todos los niños Pokémon Hoy nos acompaña Disco saliendo Nos vamos al cielo Que chula rola Que chula rola Cedricolacito Todos chúteros Vamos a ver Lo dice Mi carnal Luguito Todas las cámaras encasilladas Diablitos Club Viene la cantidad La cantidad Discoteca Ah no Viene parrandero Viene mi carnal Juan Salazar El sonido parrandero Y dice Esta noche Esta noche Para Todos los angelitos Forever Ese cholo Para el rey Ese Kiru Todas las bandas San Antonio De las Huertas Mi carnal El Kiru Mi carnal El Dani Diseño e imagen Allá en la Unión Americana Vamos a ver Lo dice Todos carnalitos Revolución Esta noche Para el Dani Broncas Con el delante Se va Mi carnalitos Mi carnalitos Y dice, último cachito ya se va Se llama Surima De lo nuevo nuevo Es la diosa del amor Disco Móvil Castillo El príncipe de la noche Y dice Vámonos Mi canal El Rodri Mi canal El Flor Los dos niños del barrio San Antonio de las Huertas Y dice Vámonos Se va Qué chula rola Agoniza se va Se va Esa noche dice para Para mi canal Alan Toda la raza loca 13 La gente de Puebla Agoniza se va Una de esas rolas bonitas, sabrosas Para bailar y gozar En este bonito programa No pigmento Este es un beso here ¿Qué se va a ocurrir?